¡Suscríbete al canal! Para mirar las cosas diferentes como las miramos nosotros, porque por ahí estamos muy burocratizados o muy acostumbrados a mirar siempre por la misma endija. Bueno, vamos a la mierda entonces. Vamos a ver un poquito... Vamos a la parte más lisérgica, porque mirada vamos por otro lado, así que vamos a poner un poco lisérgica. Vamos a ver un poquito cómo pasa en la Navidad los presos. A ver, a ver. ¡Hola, Cris! Estoy tan contento de verte. ¡Oh! Y veo a todos tus amiguitos también. ¡Hola a todos! Vengan conmigo. Tengo algo que enseñarles. Cris, estaba echándole un vistazo a tu archivo. Parece que tuviste un año ocupado, ¿no? Ah, te has visto mejor. Hay muchos detalles interesantes en tu archivo. Hay una personita muy ansiosa por saber si estarás en mi lista de buenos. Cris, ¿saben? Santa sabe muchas cosas sobre todos ustedes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios míos! Recuerden siempre ser buenos. Cada acción que hagan se registra en su gran libro. Y eso determina si entran a mi lista de bien portados. ¡Es hora de desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! Es como que Bonadio vendría a ser una especie de Grinch de la Navidad. ¡Claro! ¿Le robó la Navidad? Efectivamente. Ahora, hace un poquito de ruido todos juntos, ¿no? Es fuerte, sí. Fue un año bastante cargado de energía. ¿Y vos crees que terminó? Y en definitiva, ojalá que no, que se continúe haciendo justicia Pero por otro lado, también está bueno ver que la gente que chorió está ahí adentro Y a la vez, bueno, tiene el hombre de los bolsos, que va a ser su papá Noel ahí adentro Estaba 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 con las bolsitas, imagino, no sé qué tendrán ahora No sé si es lo mismo que antes, seguramente no Pero tiene un papá Noel metido ahí adentro Sí, que es bonadillo, ¿no? Sí, ese es el grinche que le robó la Navidad Efectivamente Decime, ¿estuviste viendo lo del Congreso esta semana? Sí, claro ¿No llegaste? De hecho, mirá, te cuento No te hablo de la calle Por ahora no te hablo de adentro Después si quieres hablamos de la calle Pero de adentro Sí, de adentro, sí Bizarro por momentos Por otros, una cosa nefasta que no terminás de entender cómo funciona el asunto ¿Vos tenés cuánto? Treinta Treinta, pero soy un enfermo de las políticas O sea, a mí me encanta, el asado y las políticas son las cosas que también están haciendo Es que las políticas enferman Es la política El asado enferma menos Exactamente Y los dos juntos te matan Pero te revientan el corazón Pero sí, sí, tengo treinta Y te digo, yo llegué el lunes de vacaciones, lunes de miel, qué sé yo Y terminé entrando ahí por el Congreso Me desconecté por completo Evidentemente el remisero también porque fue derecho para ahí Se ve que no miró el Waze Y me encontré con un panorama que no esperaba encontrarme Que me sorprendió mucho Y después cuando veía lo que sucedió ¿Qué fue lo que te sorprendió? Por un lado, el rol de la izquierda Por ejemplo El rol de la izquierda me terminó de decepcionar De ver que se defiende de alguna manera A los que evidentemente terminan denigrando el reclamo político Porque en definitiva defender al violento Es denigrar el discurso de la izquierda Que siempre fue respetable Que por ejemplo en Salta siempre les ha ido bien Acá han crecido mucho con el Caño Han obtenido sus votos Y este tipo de cosas, yo digo Les hacen mal incluso como para Seguir consiguiendo votos Y seguir teniendo un rol adentro del Senado Que es lo que supuestamente quieren tener Para poder defender a los trabajadores Entonces que defiendan al violento Me resulta contradictorio Decime, te propongo un ejercicio A ver Tiki, 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 tiki Como un ping pong Vamos a escuchar ¿Saca vosito? Me da que saco bien, eh Ok, yo respondo, yo respondo Vamos a escuchar un cachito Lo que fue una de las intervenciones De Graciela Camaño A ver Yo sé Que los amigos de Cambiemos Son tan proclives A la sonrisa de Mandela Decirles algo que también lo ha dicho Mandela No solo sonreía Mandela ha dicho Un gobierno que emplea la fuerza Para imponer su dominio Enseña a los oprimidos A usar la fuerza para defenderse Algunos con Gandhi Y otros con Mandela Sí ¿Vos sabés que yo tengo Nada más que Dos o tres veces La edad que vos tenés? Sí Digo, yo esto Lo escuché En la edad del 70 En los 70 Y es una época Que ese discurso Seguramente estaba muy ágil Golpea un poquito, ¿no? Digo Decir Que La imposición De un gobierno Da derechos A La fuerza De los oprimidos Sí Y más en este contexto Donde Es un gobierno Elegido democráticamente Donde ellos Se tuvieron que someter A los comicios Y el mismo candidato Que propusieron Los hoy opositores Llegó bastardeado Sin tener Modo de financiar La provincia Que gobernaba Llega a una elección Mimo bastardeado Por su propio partido Que a la vez No estuvo A la hora de votar Y No termino De entender bien Que se defiende Desde el masismo Del quellerismo No termino De entender bien Como la composición De la oposición Y que es bien Lo que están defendiendo Me parece que como que Falta una definición Bastante concreta Bueno Esta semana Se mezcló mucho todo, ¿no? Sí Hay que ver si Más adelante Si en los próximos meses Las aguas Se aclaran Un poco más Creo que la cuestión De los incidentes Se influyó mucho Porque se termina Como desviando la discusión Y ahí por supuesto Se encuentran mucho En las opiniones Entre si había que sesionar Si había que cortar Y también Esa decisión Que por algunos La repudiaron Yo también me la cuestionaba Cuando estaba viendo Que estaban sesionando Y veía lo que pasaba afuera Y Mimo me preguntó Digo, ¿corresponde o no? Pero por otro lado Si dejás de sesionar Es como que le estás dando A la derecha A aquel que fue a buscar Eso mismo Escuchamos A la diputada Hay una diputada, ¿no? Grande, así Explosiva A ver A explosiva A ver, adelante La dinamita En el año 2010 Mayoría de diputados nacionales Pidió el 82% móvil Para los jubilados Ese día El diputado Rossi Ese día El diputado Rossi Votó en contra Se reparó lo que ustedes No pararon Perdieron, muchachos No se gana con violencia Lo que se perdió en las urnas Diputado, gracias Que se venga a hablar Primero con ironía Después Tratando de generar Una falta mística Cuando afuera Se están casi matando Señor presidente Es un nivel Diputado ¿Usted me va a dejar hablar? Callate la boca No, diputado Diputado Por favor Diríjase a la presidencia Está en uso de la palabra Diríjase a la presidencia Yo estoy en uso de la palabra Usted me disciplina a mí Disciplinela a ella también Ahí tenés los dos Sí, sí, sí Igual ¿Cómo lo dijiste? La dinamita La dinamita De congreso Y me divierte Hay una cosa que tiene ahora Esta composición del congreso Que a alguna le puede resultar nefasta Y se tiende como a A tomar como patrimonio nacional Este tipo de escándalos Dentro del Senado Que si vos mirás Las sesiones en Corea del Sur Se tiran con sillas Quiero decir Evidentemente la política Genera ese tipo de pasiones No es que no sean repudiables Pero me parece que no son patrimonio Argentino Y me resulta divertido Este nivel de chicaneo De ironía De ironía De estar capeteando Lo de Rossi Porque es un ciclo nuevo Ya estuvo Exacto Pero Lilita Y Lilita Y siempre va a ser Eso Por lo que decís Dinamita Yo le digo Explosivo Si directamente Ya no es la dinamita Sino que ya está explotada Permanentemente Porque Cuando la diputada habla Truena el escarmiento Si 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 Ni hablar Y me parece que el chivo De otro lado También está agarrando Como ese lugar O quiere tenerlo Lo va a tener Si me parece que va a encaminarse A tener el rol de Lilita De la de la oposición Y creo que entre todo Con otro enfoque Con otro enfoque Por supuesto Vamos al último Sacá otra vez A ver dale Ustedes no quisieron escuchar hoy Cuando miles y miles de personas Se concentraron en la plaza Y pusieron nuevamente la represión Como tapa de los diarios Para tapar esa movilización multitudinaria Ahora van a tener que escuchar Lo que pasa en cada esquina Porque los que están afuera No son desestabilizadores Es la sociedad Que se hace escuchar Y le decimos No con los jubilados Y con los pibes No se metan Muchas gracias Diputada Donda Perdóname ¿Qué tenía la mano? ¿Una pizera? Sí, nos parecía como Una pizera Bastante ya Una tartera Sí, sí, sí Bastante pajada Que quedó como un happeny Medio raro Sobre todo Porque me parece que no la bancó nadie Por ahí si alguien lo hubiera acompañado Claro, vos decís que alguien Tenía que haber tenido una cacerola O dos o tres manos Claro, quedó como medio Medio en soledad Pero me da la sensación que Mismo con el tema de los incidentes Y demás Que el verdadero reclamo opositor Era ese Era el de la cacerola El que se vio después Como ese más pacífico Y no esa cosa Y no esa cosa turbulenta Y vergonzosa Que sucedió con la policía También es cierto Que ahora entramos En una discusión Sobre quién Tienen las cacerolas Porque cuando las cacerolas Se golpeaban En la época de Cristina Era la oligarquía Desestabilizadora Y ahora es ¿Quién es el dueño de la cacerola? Yo creo que se licué Esa idea del cacerolazo Como golpear la cacerola vacía Por el hambre Me parece que ya es más Un símbolo de protesta universal Que creo que no corresponde Ni a la clase alta Además con Megamo No lo inventaron acá Se inventó en Chile Exactamente Exactamente Y me parece que ha quedado Como la costumbre esa De decir bueno Hay un reclamo Siempre nos ubicamos de este lado Y queda como el símbolo De la protesta ¿Te puedo hacer la última pregunta? Por favor Si te vuelvo a invitar ¿Vas a venir? Pero por supuesto Un pinito Te agradezco Encantadísimo Por favor Te pido Y un saludo a Blanco Si nos estás mirando Se lo mandamos de acá Yo ya me voy Después te dejo el lugar Gracias Muchas gracias Nosotros volvemos En un momentito Con Eduardo Fidanza Que ya nos está esperando